Hola, y vamos a hacer nuestra última meditación del año, llena de mucha información, donde lo que pienses, lo que sientes y lo que haces o lo que dices, sea todo en coherencia, en ser congruente, para que todo lo que quieres manifestar afuera sea una realidad o es una realidad, siéntelo en tus huesos, en tus tejidos y siente toda esa información en ti, ahora te voy a pedir que inhales profundo y que exhales profundo, lleva toda tu atención a la respiración, inhalas, exhalas, inhalas profundo, exhalas profundo, y entra más allá en ese estado de quietud, de tranquilidad, de felicidad, para recibir esta información. Hoy, la gran diferencia entre pobres y ricos, enfermos y sanos, triunfadores y perdedores, es la actitud que tienen ante la vida. Una actitud positiva, confiada, proveniente de una mente en paz y emocionalmente sana, hace una gran diferencia. Unos se quejan sin hacer nada, otros actúan rápidamente y eficientemente sin quejarse. Tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda, y quiero que te conviertas en esa persona rica, saludable, abundante, feliz, completa. Sintiendo que todo está en ti, que todo lo que quieres manifestar, en este momento y en este 2023 que viene, que ya entre poco llega, todo es por ti mismo, por ti misma. Tomas otra inhalación profunda, una exhalación profunda, y quiero que toda esa información llegue a tu ser. Que tu cuerpo mismo lo reconozca, que tu mente lo reconozca, para que vivas desde ahí, desde una vibración alta, sintiéndote pleno, feliz y confiado. Felices fiestas, feliz 2023, abre tu corazón y ábrete a recibir lo mejor del año que tiene para ti. Namaste.